Aprender a dialogar y a resolver los problemas que surgen de la convivencia en sus comunidades fue el principal aprendizaje que adquirieron las familias reasentadas mediante este proceso formativo. Son muy buenas porque ahí le enseñan a uno a dialogar con la persona, digamos, cuando algún problema que tenga uno puede ir con algún vecino, saber cómo solucionarlo en paz y armonía, no en problemas ni en golpes ni nada, lo que le enseñan a uno. Y lo otro que aprendan a trabajar en un grupo. Lo que están haciendo ustedes ahorita con la comunidad me parece una oportunidad súper buena porque Isagen sí nos ha hecho muchas capacitaciones, pero no como esta. Este es un enfoque que ellos nos dan como a progresar más. Cómo convivir en la vereda, pues por un lado bien y a veces hay sus dificultades, pero bueno, ahí con esfuerzo ahí entre todos nos vamos comprendiendo y entendiendo. En días pasados culminaron la capacitación, que incluyó cuatro jornadas de trabajo en metodología de masa crítica, cuya base es convencer y motivar a unos pocos para que repliquen y transformen sus comunidades. Queremos que ellos identifiquen todas las potencialidades que tienen para generar un desarrollo autónomo, para generar apalencamientos y articulaciones, pero que no caigan en el asistencialismo o peor aún, en una mendicidad, porque ellos tienen todo para ser comunidades empoderadas, líderes del desarrollo de su territorio. Para ello se aplicaron tres herramientas. Una es el desaprendizaje de la violencia, entender que hemos aprendido a ser violentos y la hemos naturalizado, por ende se puede desaprender, entonces hemos dado ese tipo de herramientas. La otra ya es esa transformación de conflictos en forma pacífica, hemos trabajado sobre todo herramientas de comunicación no violenta, ellos han practicado cómo poder expresar sus pensamientos, cómo expresar sus emociones, cómo poder manifestar las necesidades que tienen frente a ese conflicto, cómo generar peticiones adecuadas y cómo establecer compromisos. Esos cinco pasos ellos lo han estado entrenando y han generado cierta habilidad. Y por último, creemos que las herramientas para planificación comunitaria son importantes. En el proceso de consolidación como comunidad, los participantes deben identificar sus potencialidades para generar un desarrollo autónomo, apalancamientos, articulaciones y empoderarse como líderes de su propio desarrollo.